¿Cuál es su nombre? Aurora Urbina Ramírez. ¿En qué utilizó su crédito y qué beneficio obtuvo? En materia prima y utensilios para mi negocio y obtuve mejores resultados. ¿Cómo se siente y qué le gustaría hacer ahora en su negocio? Me siento contenta y feliz y quiero hacer crecer más mi negocio para obtener mejores ganancias.